Capitaño, de la diócesis... Buenos días a ustedes ahí en el estudio y a los oyentes. Hola Rubén. Muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Hemos compartido la premiación del premio Angelelli hace poco en la Casa de la Rioja por tu labor a favor de la gente más necesitada, ¿no? Bueno, sí, yo no esperaba esa distinción ni ese honor, pero bueno, los compañeros quisieron más que nada porque decía don Jaime de Nevares que uno es un poco como el corcho que flota en la ola, ¿no? Claro. Lo importante, el corcho no se hunde porque están las olas abajo sosteniéndolo. Así que el premio más que para mí era para, y es para toda la gente que durante tantos años a uno lo sostienen para aparecer y ojalá que apareciendo uno también se piense y se visibilice lo que hay abajo, ¿no?, lo que vive nuestro pueblo. Nosotros decimos que la gente cuando fallece, en realidad los compañeros ascienden al Comando Celestial, donde hay personalidades como Perón y como Jesús, porque en todo caso tienen mucho que ver amar a la gente que menos tiene, amar a la gente por su ser persona, dar afecto y abrazar a los pobres, a los enfermos, a todos los que merecen, digamos, reafirmar su divinidad, y al mismo tiempo enfrentar y padecer a los imperios, ¿no? Porque en este caso Jesús también fue detenido, torturado, muerto y desaparecido, ¿no?, hasta que renació. Sí, indudablemente, para los que somos cristianos, no hay otro camino más que el Jesús de Nazaret, que precisamente es el Dios hecho pueblo, hecho pobre, ese palestino que quiso hacerse hermano de la humanidad a través de un pueblo concreto, como era en su momento Palestina, y desgraciadamente como es ahora, ¿no? Dios siempre, para los que compartimos la fe cristiana, Dios siempre hace con nosotros, los seres humanos. Dios no hace milagros como magia. Dios los milagros los hace con nosotros, los seres humanos. Y entonces, para curar a un enfermo hay que ponerle enfermedad. Para multiplicar el pan hay que poner los panes que uno tiene. Para, digamos, para que el mudo hable o el paralítico camine, hay que poner la sordera y la parálisis. Bueno, de eso se trata, ¿no?, que asumamos lo que tenemos como realidad concreta y soñemos con superar, mejorar, curar esa realidad completa. Y soñar no significa decir, bueno, que alguien lo haga o que Dios lo haga. Soñar significa, yo me comprometo a unirme a todos los que quieren hacer que el milagro ocurra. Ponemos cada uno lo que podemos, los pancitos que ponemos, que podemos y que tenemos, junto con otros pancitos y así esa distribución equitativa de lo que tenemos en todo sentido va a ser, va a alimentar de felicidad a la multitud y va a sobrar, y va a sobrar. Porque la cosa no está en que no hay, la cosa está en que está mal repartida. Y bueno, ese es el proyecto de Jesús de Nazaret. Se tiene que ser muy estúpido o muy interesado estúpidamente para hacernos creer que el proyecto cristiano o el proyecto de Dios tiene otra dimensión. Y dije, muy estúpido o muy interesado, porque hay mucho interés, ¿no? Por ejemplo, Milei es un hombre que está en contra de todo proyecto humano. Y por eso es mentira cuando él afirma, es mentira cuando él afirma que él es, digamos, un defensor o un seguidor de Moisés, no hay mejor liberador, dice el gran liberador de toda la historia es Moisés. Si él leyera un poquito, un poquito, o si alguien le explicara, porque a lo mejor él no entiende, la propuesta de Moisés que está en el libro de Deuteronomio, en la Biblia, se daría cuenta de que él está muy lejos de la propuesta de Moisés, donde Moisés habla del Dios que camina y hace suya la causa de los pobres, de ese pueblo que Dios quiere liberar. Por eso digo que estamos mal y vamos peor. Dígame algo, compañero, de Angeleli, que usted ha estado atento. Bueno, Angeleli era un hombre precisamente que, desde la fe cristiana, amaba al pueblo, amaba al pueblo y por eso se comprometió. No, no porque el pueblo lo acompañaba a rezar, sino porque ese pueblo que lo acompañaba a rezar era el pueblo que sabía que su pastor, su hermano obispo, los quería acompañar para que el pueblo viviera. Y bueno, si la oración o las devociones no nos llevan a vivir más como Dios quiere, para todos los seres humanos, que es vivir en dignidad, que la vida sea linda. La voluntad de Dios la rezamos los que rezamos el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Es decir, Dios quiere que la tierra sea una vida tan linda, tan linda que nos degan, si esto es la tierra, lo que debe ser el cielo. Por eso digo, todo lo que se haga por la tierra es anticipar el cielo. Y todo lo que uno elija por hacer hermosa la vida del pueblo en la tierra es elegir el cielo. Eso es la fe cristiana. Ahora, por tu experiencia, ¿por qué el sector, digamos, o gran parte del sector de la clase media alta desprecia a los negros de mierda o a los planeros o a la idea del pueblo que no se basta a sí mismo o que no tiene una suerte mejor de su vida? Bueno, yo creo, yo no estoy capacitado para hacer un análisis sociológico, pero a mí, yo intuyo, ¿no?, como un ciudadano común y un cristiano de base, yo intuyo que esta tierra de vida linda supone erradicar los privilegios. El compartir y el luchar por la vida linda de todos supone luchar también contra los privilegios de algunos, porque la defensa de los privilegios de algunos hace que justifique el malestar, el estar mal de muchos. Entonces, esos sectores privilegiados, en el fondo, no defienden otra cosa más que sus privilegios, porque si yo, para garantizar mis privilegios, tengo que despreciar, es decir, quitarle el precio, desvalorizar al otro, ¿quién dijo que ser negro es feo? Claro. Si hay cada rubio que la verdad, che, no atraen para nada. Claro, claro, claro. Bueno, por decir, ¿no?, a ver, si mi hija se enamora de un ingeniero alemán, ah, es una cosa, si mi hija se enamora de un ingeniero boliviano, ah, pero es boliviano, es boliviano. Claro, claro. Es decir, el alemán puede ser un chanta y un sinvergüenza, pero es alemán. El boliviano, pero es bolita. Eso que a nosotros nos han ido metiendo, y entonces decimos, no, se casó, o se casó con, o se está de novio con una chica de familia bien. Mi nieta está de novio con el hijo del juez. No importa si el juez es, como son tantísimos jueces nuestros, no está de novio con el vendedor ambulante. No, no, está de... Es decir, ¿qué es eso de gente de bien? Claro, claro. Sí, recuerdo una conductora de televisión que dijo alguna vez, no, Macri es rubio de ojos celestes, ¿cómo va a robar? ¿Cómo va a robar? Sí, sí, pero ponemos en duda que sea ingeniero, ponemos en duda que sea... Hola, Rubén Claudio, ponemos en duda que sea ingeniero. ¿Cómo te va, querido? Yo estaba pensando también, ¿te acordás cuando éramos pibes, te decían, ah, Claudio o Rubén están saliendo con una chica que es de su casa, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sí. Es de su casa, como garantizándote que no era... No es una cualquiera. No es una cualquiera, claro, exacto. Y peor, peor, este machismo que vamos superando tarde a poco, pero todavía todos lo tenemos, ¿no? Si el chico, el varoncito de 18 años tenía cinco novias, ¡ah, era un pícaro bárbaro! Claro, claro. La chica tenía dos o tres novios, era una loquita. Exacto. Nosotros siempre, a ver... Siempre patinando. El privilegio tiene una... ¿Qué? Siempre patinando, digo. Sí, y además el privilegio tiene, digamos, una pata muy importante, que es la apariencia. La apariencia. Y la apariencia nos ha hecho tanto daño... Claro, muy bien. Porque el medio pelo aparenta ser más culto, aparenta tener más riqueza. Después, si empezás a rascar un poquito, está lleno de deudas, o le debe a medio mundo, pero aparenta otra cosa. ¿Quién iba a decir? Después cuando se destapa la olla, dice, ¿quién iba a decir? Parecía un hombre o una señora tan correcta. La apariencia, ¿no? Y por eso también detestan al pueblo. Porque a nuestro pueblo no le interesa, digamos, aparentar. Y entonces no oculta su pobreza, pero tampoco oculta sus valores. Y a ver, no le importa que digan que malgastan cuando se endeudan con una fiesta por su hijo, por su hija, o por... Bueno, trabajé toda la semana y, bueno, el domingo me como un asadito con la familia y con la... Es decir, al pueblo no le interesa que, digamos, que lo valoren por lo que muestran, sino por lo que es. En cambio, al desclasado, porque muchas veces son desclasados, le interesa mantener la apariencia porque eso también le asegura el privilegio de sentirse distinto y mejor que los que él sabe que no son peores que él. Horacio del Prado quiere decirte algo. Sí, pero padre Rubén, ¿cómo está el pueblo en optimismo, en esperanza, en fiesta, ante el castigo que se recibe? El pueblo está, primero, muy dolorido. Está muy dolorido porque un gran sector del pueblo, por eso Milley fue elegido, iba a decir Milley es el presidente. Milley no es el presidente. Milley es el títere. Primero no es para mí, que puedo estar totalmente equivocado, porque el presidente es el jefe de un estado elegido por el pueblo. Y nosotros no tenemos un estado que gobierna un gobierno elegido por el pueblo, porque están gobernando, están decidiendo los destinos del país, los que salieron terceros, por lo menos. O que son alcahuetes de otros poderes que lo pusieron a Milley, porque después de hacer todo un trabajo que ustedes ya seguramente saben y analizan, de convencernos que, o convencer a un sector importante del pueblo, de que había que cambiar. Si este es el cambio, con Macri, con Caputo, en el gobierno, digamos, ¿no? Si este es el cambio, yo soy, no sé, bueno, entonces, el pueblo está como descorazonado, más que descorazonado, dolorido, porque... Por el engaño. Soñó, soñó con un cambio que no solamente no se dio, sino todos los días descubre, me estafaron. Claro. Y a todo el mundo nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Y entonces a nuestro pueblo, o a un sector importante, le cuesta costando. Ya cada vez le cuesta menos, porque la evidencia lo va convenciendo, ¿no? Pero también, porque no, ya Claudio, también yo creo que el pueblo todavía está descorazonado, porque no ve, no ve propuestas concretas, a lo cual puedo decir, enganchémonos por esto. Porque los argentinos, me parece a mí, sobre todo a nuestro bendito pueblo de a pie, todavía necesita figuras, no solamente proyectos. Y puede haber proyectos que seguramente, ojalá pronto se conozcan, pero también tienen que aparecer figuras que garanticen que van a llevar adelante ese proyecto que propone. Bueno, Kicillof, Cristina y Quintela son figuras cercanas ya. Claro. Sí, sí, pero sí, yo también, pero yo creo que... Tienen que explotar. Son conocidos, son conocidos, pero todavía... Tienen que explotar, sí. Tienen que explotar. No llegan a convencer que es el camino que el pueblo necesita para ir liberándose de esto, ¿no? Claro. Que a uno le da miedo, a uno le da miedo porque cuando el pueblo se termine de cansar, se termine de cansar, me parece a mí, porque ya se siente agotado, se termine de cansar, será importante que ese cansancio se canalice por encontrar otros caminos y no se canalice en un decir, bueno, no vamos a recorrer ningún camino. Es decir, que el pueblo vuelva a orientarse y no que el pueblo explote. Padre Rubén Capitaño, le agradezco muchísimo. Que ya será. Cariño a la gente de Neuquén, muchas gracias por el recuerdo de Angeleli, y te vamos a volver a llamar, padre. Así seguimos charlando de esta parte. Siempre que puedas, con gusto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. ¡Chao, Rubén! Y hay que seguir, como decía Angeleli, en los peores momentos, cuando todo el mundo le decía, hay que irse, andate del país para protegerte, cuando peor estaba la situación en La Rioja, él decía, no solamente no hay que irse, hay que seguir andando nomás. Así es. Claro, claro que sí, claro que sí, hay que seguir andando más. Hermoso, Angeleli. Totalmente. ¡Chao, Rubén! ¡Nos vemos! ¡Gracias!